Va! Con todo Frank, son mil metros a fondo Una remadita con el stroke Ahí va, muy bien Atención Tomás Va! Vamos Frank, nos viene bien, nos está pasando Tomás Me quedan acertadas Tomás Me quedan muy bien ahí, llegá y Tomás Tomás Y me quedan sin la panas Siempre hay que levantar el tren con su figura Dale, espera, avóltalo ahí, avóltalo ahí, que no te pasa Una remera con dos, Freddy, y una con el treno más Ahí va Bien, lejos adelante, Freddy, así no te pasa todo ¡Vamos, Frank, carajo! ¡Vamos, Frank, carajo! ¡Astrojate de hombro, Tomás! ¡Astrojate de hombro, Frank! ¡Armate, Frank! ¡Armate ahí! Bien firme la pierna para que salga atrás y cintura, le chica la espalda ¡Más me canso, más me armo! ¡Más me canso, más me armo! ¡No me quedo, Tomás! ¡Sigo saliendo! ¡Me quedan los últimos 500! ¡Levantá ahora! ¡Dale! ¡Dale, Tomás! ¡Muy bien armado, bien armado! ¡Vamos, Frank! ¡Ahí está saliendo el bote! ¡Ya termina! ¡Ahí va! ¡Ahí sale de nuevo el bote, carajo! ¡Muy bien ahí, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, que te está acercando! ¡Te está acercando, Frank! ¡Ahí va, Frank! ¡Muy bien, sacale ahí, carajo! ¡Vamos, que ya termina! dale Tomás a ver a ver a los últimos dos 50 sacalo carajo vamos Frank no me quedo no termina carajo no termina se está quedando Tomás lo tenés que alcanzar armate armate Frank bien merechita la espalda piernas firmas atrás para que se abra el brazo y cintura prepara ante la pala vamos Frank vamos Frank carajo dale Tomás que ya termina 100 metros quedan ahí ahí va bien bien ahí Frank vamos Frank carajo bien ahí últimas 15 remadas Tomás dale armate bien dejá trae con los hombros trae con la espalda vamos Frank carajo vamos Frank carajo vamos Frank que ya está son 50 metros Frank ahí va Frank carajo ahí va última 7 remadas 1 2 3 4 5 bueno Frank bueno Frank